Hola, hola a los usuarios de YouTube, vamos a iniciar este pequeño tutorial, si, tutorial, de cómo interactuar con el nuevo YouTube. Así es, así que vamos a explorar cada paso de este nuevo canal de YouTube, que obviamente está muy cambiado, pero a la vez, bueno, puede ser que el diseño no sea el medio más bonito, pero tiene mucha habilidad. Este tutorial va a ir dedicado para los usuarios que comentan, que ven los videos, y los usuarios que administran canales. Así que, nos vemos. Ok, como primer paso, vamos a hablar a nivel usuario normal. A nivel usuario normal, este es con el canal que te vas a encontrar. Acá están los videos subidos por mí. En este caso vamos a hacer ejemplo mi canal. Los videos subidos, y aquí puedes ver toda la historia de videos subidos que hemos hecho. Pero también a este lado tenemos los canales destacados. Y, obviamente, acá la lista de reproducciones, que son las listas de reproducciones destacadas que yo coloqué acá para que ustedes vean. Solamente voy a dejar yo las listas guías que aún no he completado, y los conozcamos, que ya lo conocen, los videoblogs, y algunos fanbooks. Para comentar un video, se van al botón donde dice Feed. Y el botón que dice Feed, aquí hay dos opciones. Una, son actividades del canal, que son todas las que yo he hecho. Comentarios, ese tipo de cosas. Y solo comentarios, aquí pueden ver recién la caja de comentarios. Pueden ver recién la caja de comentarios que me escriben. Sé que eso está un poquito nuevo, por eso no lo pueden ver. Ahora pasemos a otro punto. Ahora, para el asunto de los videos, hacen clic en videos. Aquí van a tirar todos los videos subidos, todos los videos subidos en ese orden. Desde el más reciente hasta el más fijito. Pero, esto es lo que me gusta, que tiene aquí la lista de reproducción, que yo la fui agregando. Y aquí pueden ver todos, todos los videos que he subido. Que están ordenados, por su categoría. O sea, por su género de juego, por si decirlo. Lo cual lo hace bastante ordenado. Por ejemplo, el video que he tenido más partes, es el Metal Gear 4. Que ese está por... ¿Dónde está? Acá está, Metal Gear 4. Se dan cuenta, este video tiene... 74 partes. 76 partes, que diga. O sea, lo bueno que hay que darle tiempo estimado. De cuánto dura todo. Y simplemente ponen a reproducir todo y listo. Lo ponen a ver. Lo cual lo hace muy ordenado. Debo admitir que eso no lo tenía el anterior. Lo hace muy ordenado. Y por último, para llegar a nivel usuario. En esta esquina. Se ven todas las redes sociales que me pueden contactar. Como mi página web. Mi Facebook. Mi Twitter. Y el grupo de Steam al que estoy afiliado. Eso ha sido una guía rápida para los usuarios normales de YouTube. Espero que les haya gustado. Y más adelante subiré la guía para los usuarios que suben videos y ese tipo de cosas. Adiós.